La calle La calle La calle La calle de las sirenas 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 Atraviesan unicornios que son blancos Y que brincan sin parar Hacia el lado más angosto de la calle Si te fijas bien arriba De letrero, de zapatos hallarás A unas hadas trabajando en un vestido azul Parece que es solo levantarla Cuando los duendes pasan Hacia el castillo al final de la calle Es justo ahí donde hace más calor Oh, oh, imagínate a las sirenas en la luna Oh, oh, empapando a las estrellas con pintura Y princesas pasan bailando Con vestidos que van volando En un carro arca azul El dragón de este castillo El dragón de este castillo está triste Y tiene muy mal humor Es un fuego enloquecido lo que da calor Y la bruja su vecina Tarde y noche Un remedio buscará Porque el fuego no lo calma ni el ventilador Podría pasar mi vida con aquel ¡Gigante! ¡Gigante! De todo el mundo teme Y si me acerco hasta tocar su mano Me dice que es solo un ser humano Oh, 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 imagínate a las sirenas en la luna Oh, oh, empapando a las estrellas con pintura Oh, oh, imagine the mermaids dancing on the moon Oh, 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 as they're painting the sky The stars come bright and blue La calle de las sirenas 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 Y princesas pasan bailando Con vestidos que van volando Y princesas pasan bailando Con vestidos que van volando Yo, what up with the mermaids The fairies and the unicorns You think we made them up Just to put them in the song Do you really think we care What to think about us About pop, about rock If we sing or dance or play Doesn't matter We can put your inner trance Do nothing wrong with caring for romance Let it show, let it flow Let us in the mermaids Take you motherfuckers Where you really wanna go Oh, 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 imagínate a las sirenas Imagínate a las sirenas Empapando a las sirenas Con vestidos que van Imagínate No, 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 no Gracias por ver el video